ahora mismo es muy difícil predecir el momento en el que la lava llegará al mar si es que llega porque el volcán es muy cambiante pero gracias a las mediciones y los modelos de los científicos del higiene podemos prever los acontecimientos la lava que sale de cabeza de vaca al principio caminaba a 700 metros por hora pero luego se ha ralentizado a 150 metros por hora incluso menos a partir de todo que todo es una incógnita ojalá se quede ahí y no afecte más pero lo los modelos de riesgo apuntan a que la colada bordearía la montaña de todo que por el sur y llegaría a la playa de los guirres saltaría por el acantilado de más de 100 metros de altura hasta caer al mar y cuando esto ocurre en otras erupciones sabemos que se produce un choque térmico muy notable teniendo en cuenta los 1100 grados que puede tener el material volcánico y el agua del mar que está a 23 grados ese contacto produce enormes nubes de vapor es como si mezclamos aceite hirviendo con agua y en este momento se genera una nube que en su mayoría es vapor de agua pero también puede contener ácido clorhídrico y fragmentos de vidrio volcánico lo más probable es que se forme una mancha también en el mar pero qué pasará dentro del agua pues cuando la lava de un volcán entra en el océano los más afectados son los organismos que viven prendidos al fondo marino y que no pueden moverse fundamentalmente las algas o pequeños crustáceos todos morirán pero la recuperación puede ser rápida tomemos como referencia el volcán submarino del hierro sólo tres años después de la erupción la vida marina se había recuperado casi por completo